Y realmente después de haber visto el debate, haber leído inclusive comentarios, pero fundamentalmente la percepción que yo tuve del debate en sí, es que había un presidente de gobierno y tres muy verdes aspirantes. Y eso yo creo que lo hemos notado todos, inclusive hasta el que no está de acuerdo con el discurso de Rajoy, se ha dado cuenta de que había un presidente de gobierno y tres aspirantes. Por eso el presidente Rajoy tuvo una frase que yo creo que es genial, y la dijo aquello de que aquí para gobernar España no se viene a hacer práctica, se viene aprendido. Porque una cosa es irse a un plató de televisión y decir cuatro ocurrencias, o cuatro frases, eslóganes sobre la corrupción, la paja en los ajenes no la viga en el propio, y otra cosa es ponerse a gobernar. Y a eso yo dio una disertación y un discurso formidable el presidente Rajoy, cuando habló de economía, cuando habló de política internacional, cuando habló de Europa y cuando habló de política social. Yo creo que ahí está demostrado. Y así lo han recogido todos los medios nacionales, inclusive el país, que dice que han empatado todos, por lo tanto quiere decir que ha ganado Mariano Rajoy. O sea que todos, todos han recogido que el presidente Rajoy ha sido el ganador del debate. Pero aún siendo eso positivo para las previsiones del Partido Popular, que va en ascenso, como ustedes saben, aún siendo eso positivo, lo lamentable, lo lamentable es que ha llegado al 26 de junio, cuando lleguemos, que haya aquí dos fuerzas, dos posibilidades, dos presidentes posibles de gobierno, el presidente Rajoy y Pablo Iglesias. Y que Pablo Iglesias sea un candidato hoy serio a ser presidente del gobierno, apoyado, por supuesto, por el resto del mundo, hipotéticamente hablando, es uno de los disparates mayores que se pueden dar en un país europeo avanzado, democrático, con una clase media ya bastante potente. Mire, lo decía el otro día, lo vuelvo a decir hoy, el presidente, el jefe ejecutivo Valls de Francia, decía que en Francia, por supuesto, jamás no entiende, ni entenderían que pudiera tener la más mínima proyección un partido como Podemos, que sí la ha tenido en Venezuela, por ejemplo, o en Grecia. Así que esto es lo lamentable, que una amalgama de sopa de letras, con un componente comunista muy importante y que además, diciendo que España, bueno, pues hay que votar, el que quiera quedarse se quiere, sino que vote y que se vaya, eso es realmente lo lamentable es que hayamos llegado a este punto. Así que, me gusta la seriedad, el rigor, la solvencia, la tranquilidad, la estabilidad, la mejora de la economía, en todos los aspectos, la política social, que es la primera que hay que desarrollar cuando se encuentra un empleo, está en Mariano Rajoy y en el Partido Popular. Y voy a también hacer notar que mire usted, este señor Rivera, de Ciudadanos, que le dijo al presidente Rajoy que, bueno, que vea usted, porque lo mismo se tiene usted que ir, usted se tiene que ir por la corrupción en su partido. Sin embargo, a su lado, derecho, estaba Sánchez, que es el presidente del Partido Socialista, que tiene un follón de los seres de Andalucía muy gordo, el más gordo que ha ocurrido en toda España, y sin embargo, ni se le ocurrió lo más mínimo decir, asuma usted, Sánchez, responsabilidades políticas. No solamente eso, sino además que lo apoyó, que lo apoyó votándole. Por lo tanto, mire usted, que no me hablen ya de coherencia, ni de principio, ni de fundamento. Eso pasa como Grucho Mar, estos son mis principios, pero si a usted no le interesan los cambios por otros, eso fue ayer, Rivera, cuando le dijo a Rajoy, responsabilidades políticas, y a su Vera, no le dijo al otro, que asumirá igual responsabilidades políticas. Por lo tanto, más empezamos, más se empieza a regenerar la vida política cuando tú estás vendiendo lo que no haces. Así que, me quedo como empecé, como María Rajoy, como presidente serio. Evidentemente, a lo mejor no da la alegría que pueda dar un plató Pablo Iglesias, o a lo mejor no da la imagen de niño bueno que pueda dar Rivera, pero da la imagen de un líder hecho sólido, conociendo los problemas, que ha sido capaz de sacar España de la peor, de la peor de las circunstancias nunca vividas en la democracia. Así que, bueno, eso es lo que yo vi. Así que, por eso pido el voto para el Partido Popular, además, el voto útil para el Partido Popular, porque hay que frenar, hay que frenar lo que sería un disparate para España, que es la amalgama de sopa de letra, comunista, etcétera, que está en la base de Podemos. Bueno, yo hoy quiero hablar de educación, porque, tengo que decir, porque ahí están los datos, que el Partido Popular está firmemente comprometido con la educación. Aquí en Melilla ha dado ya sobradas muestras de ese compromiso. Podemos decir que en esta legislatura el Gobierno del Partido Popular ha invertido más de 15.200.000 euros en infraestructuras educativas en Melilla. A esa cantidad hay que sumarle, además, los 3,7 millones de euros que se acordaron con ese convenio entre el Ministerio de Industria y el Gobierno de la ciudad, y que hará que Melilla sea la primera ciudad que cuente con todos los colegios de la ciudad conectados con fibra óptica, tanto con el Ministerio como con las instituciones públicas. Un compromiso en materia educativa que también se reseña con la futura construcción del Instituto de Educación Secundaria Jardín Valenciano, que, como ya saben, está adjudicado. Y con esos dos colegios, colegios de Gabriel de Morales y el futuro colegio que se construirá en los terrenos del artiguo cuartel de Santiago. Esas son muestras de ese compromiso educativo. Un compromiso que, además, se refrenda en el apoyo constante que ha hecho el Partido Popular también en materia de personal. De hecho, en nuestro programa, de aquí al 26 de junio, también apostamos por un incremento del personal docente, a los que, desde luego, también quiero reconocer el trabajo que realiza, la dedicación y el esfuerzo que realizan todos y cada uno de los profesores en nuestra ciudad para educar a nuestros hijos. Porque hablar de educación es hablar de futuro, hablar de educación es hablar del futuro de nuestros jóvenes y es hablar, en definitiva, de España. Por eso, lamento profundamente que el Partido Socialista siga utilizando el tema de la educación en la confrontación política. Creo que no es bueno. Tenemos que, en determinadas cuestiones, apostar más por la unidad que por el enfrentamiento. Y la educación, en ese sentido, así lo es. Y también, un compromiso que podemos reflejar en el ámbito nacional. El presupuesto en materia de educación para el 2016 se ha incrementado por tercer año consecutivo en un 10%. También la partida de becas, de ayudas al estudio. Ha registrado la mayor tasa en toda la serie histórica. Y hay un dato también que refrenda las políticas, la apuesta del Partido Popular por la educación. La tasa de abandono escolar temprano, con las políticas llevadas por el Partido Popular, se ha reducido, ha estado por debajo del 20% por primera vez. Por eso, cuando el Partido Socialista utiliza el tema de la educación, bueno, parece que olvida, como en tantas otras cosas, que con las leyes educativas del Partido Socialista, España registraba en materia de abandono escolar temprano el doble de la media de la Unión Europea. Por eso, en esta materia como en otras, hay que tener más memoria, menos demagogia y más hechos. Y yo creo que el Partido Popular ha demostrado con hechos que ese compromiso con la educación, con el futuro de España, es una realidad. Así que yo les pido a los melillenses, a los que aún pueden estar indecisos, que confíen, que confíen en el Partido Popular. Lo decía el presidente, incertidumbre, inestabilidad, radicalidad, frente a solvencia, frente a los hechos, frente a la seriedad de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Yo también voy a hablar de propuestas que llevamos en nuestro programa electoral, no solo en el específico de Melilla, sino también a nivel nacional para el control de la inmigración, que también se hizo referencia ayer en el debate y nosotros, en nuestro programa particular de la ciudad, el refuerzo continuo de nuestras fronteras y la mejora continua de nuestras fronteras para darle cada vez mayor seguridad y fluidez a las mismas. No solo en estos cuatro años se ha hecho una labor importante, sino que seguimos perseverando en nuestros programas electorales con la idea de poder seguir haciéndolo en los próximos cuatro años porque estamos seguros que Mariano Rajoy volverá a ser el presidente del gobierno. Y hay una apuesta muy importante por parte del gobierno de Rajoy y del Ministerio del Interior que se ha demostrado en la adecuación que se ha hecho del puesto fronterizo de Benyensar, también el desdoblamiento de la carretera de Farjana, el proyecto de frontera inteligente que llevamos en nuestro programa electoral y un sinfín de cosas, la posibilidad de abrir un nuevo puesto fronterizo, los arreglos en el puesto de barrios chinos, etc. Es decir, una apuesta importante, un programa importante para mejorar nuestras fronteras, no solo como motor económico de nuestra ciudad, de Melilla y de nuestra ciudad hermana Ceuta, sino también con la voluntad absoluta de que tenemos que tener dos fronteras, que la frontera sur de Europa, que la frontera sur española sean dos fronteras seguras y que además permita que haya un buen tránsito comercial entre ambos países, España y Marruecos. Pero también quiero destacar la apuesta que se ha hecho en estos cuatro años con el incremento de efectivos, tanto de Guardia Civil como Policía Nacional. Jamás se ha llevado a cabo por parte de un gobierno de España una apuesta importante en reforzar los efectivos que custodian nuestra frontera y nuestro perímetro fronterizo. Se ha aumentado la plantilla de Guardia Civil con plazas fijas en nuestra ciudad en 50 Guardias Civiles y la de Policía Nacional en más de 40, sin contar los Guardias Civiles y Policía Nacional que puntualmente vienen a nuestra ciudad a aportar un mayor refuerzo a los que tienen su plaza en nuestra ciudad. Esta es la apuesta del Partido Popular y además también hemos llevado a cabo una reforma legislativa importantísima para dar cobertura jurídica, mayor seguridad jurídica a esos profesionales que se parten el cobre en nuestra frontera para defender nuestros lindes fronterizos y que desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo y de ánimo que mientras haya un gobierno en el Partido Popular ellos van a sentir esa seguridad y ese respaldo por parte de las instituciones públicas. Y esa reforma legislativa nos ha permitido cambiar, virar en los flujos migratorios y hemos pasado de unos flujos migratorios de asalto masivo a la valla, de coches caminicaces estrellados contra los puestos fronterizos, contra los puestos fronterizos, que un modelo de inmigración a través de la oficina de asilo garantizando la protección internacional por la que nosotros apostamos. Ese es el modelo del Partido Popular en materia de inmigración y de control fronterizo. Y nosotros estamos a favor, el Partido Popular está a favor de la inmigración, pero de una inmigración controlada y regulada. Ayer se lo decía al presidente Mariano Rajoy Pablo Iglesias los rechazos en frontera han permitido que esas personas no sigan sufriendo saltando una valla poniendo en riesgo sus vidas para poder optar por una vía mucho más lógica y sensata que es la protección internacional por las oficinas de asilo. Esa es la apuesta del Partido Popular en materia de inmigración y control fronterizo. Algo fundamental para las ciudades de Ceuta y Melilla y por eso yo le pido a los melillenses que consecuentemente voten a favor de esa inmigración controlada y regulada y de fronteras de futuro, fronteras modernas fronteras que garanticen la seguridad y la fluidez y sean motor verdaderamente económico de nuestra ciudad.